Ahora sí, yo voy a bailar con una negra bien sabrosa Ahora sí, yo voy a bailar con una negra bien sabrosa Que sea candelosa, que mueva la cintura y que sea una negra guapachosa Que sea candelosa, que mueva la cintura y que sea una negra guapachosa Ay, Tomitila, vente para acá, mira que tu negro va a bailar Ay, Tomitila, vente para acá, mira que tu negro va a bailar Ay, muévete así, ay, así nomás, para que los dos podamos gozar Ay, muévete así, ay, así nomás, para que los dos podamos gozar Siga la bullanga para palmear A Tomitila, que va a guapachar Siga la bullanga para palmear A Tomitila, que va guapachar Toda la noche voy a estar bailando Porque este negro ya está muy prendido Toda la noche voy a estar bailando Porque este negro ya está muy prendido Voy a tirar pasos, pasitos muy raros Ay, con esta negra que he querido Voy a tirar pasos, pasitos muy raros Ay, con esta negra que he querido Traigan marrón, que voy a tomar Seguir las aranas, quiero yo Traigan marrón, que voy a tomar Seguir las aranas, quiero yo Un trago pa' mí, un trago pa' vos Seguimos gozando como no Siga la bullanga para palmear A Tomitila, que va a guapachar Siga la bullanga para palmear A Tomitila, que va a guapachar A Tomitila, que va a guapachar